CRKT Pilar Hey que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de este canal Yo soy Jimmy Valencia y quédate conmigo porque hoy vamos a ver una de las navajas más usadas y más populares por usuarios EDC Vamos a ver Pilar es una navaja super compacta con un diseño minimalista distintivo que tiene una historia épica detrás de su nombre es de perfil bajo y muy discreta y está diseñada cuidadosamente para perforar por encima de su propio peso Jasper Boxnace es la persona quien diseñó a Pilar en Dinamarca y le puso el nombre del velero de Ernest Hemingway este era un barco de 38 pies de largo que se usó para la vigilancia renegada de submarinos alemanes durante la segunda guerra mundial este personaje de fama mundial, cazador, navegante y pescador ciertamente habría elegido a un compañero como Pilar para sus esfuerzos del día a día hablemos de sus especificaciones su hoja de 6 centímetros de longitud tiene un acabado satinado con la punta muy fina pero fuerte a la vez que es muy útil para tareas más detalladas se despliega desde su ranura para el pulgar típica de los diseños de Jasper Boxnace cabe mencionar que su construcción es en acero molibdeno vanadio 8cr13 mob que cuenta con un sistema de bloqueo tipo frame blob quienes me conocen de videos atrás saben que este tipo de bloqueo es uno de mis favoritos esta es una navaja pensada para que su corte sea tipo slicing es decir pensada para cortar y rebanar a la perfección es de una construcción muy sólida como puedes ver no es nada delgada es fuerte para resistir las tareas de tu día a día su longitud total es de 15.1 centímetros con un peso de 136 gramos y un grosor de la hoja de poco más de 3 milímetros es como una squid pero con esteroides aquí lo puedes ver la diferencia de tamaños ahora la diferencia de grosores de hoja muy muy marcada la diferencia entre la squid y la CRKT Pilar eso es lo que la hace una opción muy buena a tener en cuenta para sus EDC la CRKT Pilar es una excelente opción para tomar en cuenta a tu EDC ya que tiene unas características muy buenas y una excelente relación calidad precio déjame en los comentarios que te ha parecido la Pilar si te ha gustado o no lo saber en los comentarios me gustaría saludar también a un suscriptor amigo suscriptor llamado Saúl que nos compartió la foto de su EDC utilizando el hashtag EDC en mis bolsillos por aquí va a estar apareciendo su foto él está llevando en su EDC una navaja de estilo clásico muy bonita con cachas en madera una manopla boxer all brass y construcción completa en latón que la verdad a mí me ha gustado bastante he estado buscando una similar a esas características para que forme parte de lo que es mi EDC y la verdad me ha gustado mucho ha hecho una foto muy bonita, muy limpia un EDC muy minimalista que me ha gustado bastante te felicito amigo Saúl muchísimas gracias por compartir tu EDC utilizando el hashtag EDC en mis bolsillos si te gustó este video no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para que cada que nosotros subamos un nuevo video tú sepas y puedas disfrutarlo desde la comodidad de donde estés esto ha sido todo por hoy amigos nos vemos en una siguiente edición Jimmy, fuera y y y y y y